Y para seguir rodando, Banda Cuatro Estaciones A malas en las sierras, gente de todas partes comienzan a llegar Con termo y mate los uruguayos escuchan radio o el celular Besos, risas y abrazos, ya ruedan las ciclistas llenas de ilusión Se baja la bandera a cuadros del Tour Femenino Internacional Ya vienen, ya se acercan y no hay gloria sin dolor Perfume de mujer, sacrificio, fuerza y tesón Ya vienen, ya se acercan y no hay gloria sin dolor Perfume de mujer, sacrificio, fuerza y tesón Y las ciclistas bailan con Cuatro Estaciones Un bozo de Ismares, Calamán Buscando la meta en Minas, la capital Guapas dotadas por el sol en corceles de fibra y carbón Vuelan en llano formando escaleras y sufren en la ramalla Pero ahí están, ya eres campeona y vas a llegar La ciclista del Tour Internacional Ya vienen, ya se acercan y no hay gloria sin dolor Perfume de mujer, sacrificio, fuerza y tesón Ya vienen, ya se acercan y no hay gloria sin dolor Perfume de mujer, sacrificio, fuerza y tesón Perfume de mujer, sacrificio, fuerza y tesón Y desde Minas, para todo el Uruguay Tu banda, Cuatro Estaciones 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 Gracias.